De las cosas que provocó atrasos en la apertura de centros de votación fueron las largas filas de policías y soldados, pues la ley dice que deben votar en una misma urna y mientras no terminen no puede ingresar el resto de la población. El caso especial fue Cisco, votaron un poco más allá, creo que como 200 efectivos votaron ahí en esa mesa. Solucionar este tipo de problemas es viable, dice Miguel Ángel Cardoza. Si la ley establece que es en la J.R.B. de Cola, es preferible buscar otros mecanismos como por ejemplo el sistema de voto anticipado, que en otros lugares, en otros países así se utiliza, los que van a estar literalmente de turno el día de las elecciones, como los médicos, miembros del sistema de salud. Una medida que no se ha aplicado hasta hoy por las desconfianzas que provoca. No da mucho espacio precisamente por la desconfianza, se desconfía de lo que pueda pasar, entonces no se abre esos espacios, pero el voto anticipado es una buena alternativa para resolver ese problema. Los magistrados también tienen en su lista de trabajo la regulación de la campaña. El tribunal todavía tiene 30 denuncias en trámite y 6 de esas fueron por apariciones de candidatos en periodo de silencio electoral. Ahí entramos en otro debate también interesante, que es el de la libertad de expresión en el caso de entrevistas de televisión, como lo que usted pudo haber estado haciendo ese día y probablemente aquí sentado, ya sea el que era candidato Hugo Martínez o el candidato Carlos Calleja, pudieron haber hecho un llamado a la gente. ¿Qué diferencia había entre una entrevista de televisión y una conferencia de prensa que yo convocara? Esos son análisis que el Tribunal Supremo Electoral debe de hacer. Además, están esperando un informe de una empresa que contrataron para revisar si se violaba la ley con propaganda a través de las redes sociales. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.